Escucha hermano con mucha atención El problema hoy es que has dejado tu primer amor y te has enfriado a causa de gran mal El que no ora el diablo lo devora, el que no ayune el diablo se lo desayuna El que ve mucha televisión de inmediato se le va la bendición El que no ora el diablo lo devora, el que no ayune el diablo se lo desayuna El que ve mucha televisión de inmediato se le va la bendición El enemigo como yo es rugiente y se viste como ángel de la luz El cristiano que no tenga la armadura algún día lo lamentará Escucha hermano y con mucha atención eres valiente en el nombre de Jesús Pídele a Cristo que te llene de poder y el Espíritu Santo descender El que no ora el diablo lo devora, el que no ayune el diablo se lo desayuna El que ve mucha televisión de inmediato se le va la bendición El que no ora el diablo lo devora, el que no ayune el diablo se lo desayuna El que ve mucha televisión de inmediato se le va la bendición El que ve mucha televisión de inmediato se le va la bendición El que ve mucha televisión de inmediato se le va la bendición